Hola, ¿cómo estás? Bienvenido a mi canal. El día de hoy voy a hacer un video que siempre hago. Es un video que no sé por qué, pero ya como que también se les hizo costumbre a ustedes el que me vean comer sushi. Así que vamos a hacerlo. Y la verdad yo feliz de la vida porque ya saben que yo amo el sushi. Y más comiendo con ustedes. Así que esta vez pedí uno diferente porque ya tomé esa decisión. De pedir uno diferente porque siempre pedía como que el mismo y ya no quería caer otra vez como que la monotonía. Así que les voy a enseñar cuál fue el que pedí. Se me está haciendo agua la boca la verdad. Ok, mira, te lo voy a enseñar. Tiene aguacate, tiene queso Philadelphia, tiene carne alrededor. Bueno, el arroz, ajonjolí y creo que esas son como verduritas fritas como las que trae la sopita que siempre pido. Así que esta es nuestra sollita. Ay, Dios mío, pensé que estaba goteando. Creo que sí. No, no está goteando. Esta es la sollita y este se le tiene que poner primero encima. Y también nos mandaron chilitos toreados. Pero no puedo comer picante. De hecho, va a ser un poquito complicado. Más bien, me estoy arriesgando a comer esto porque hace unos días terminé el hospital. Porque estoy un poquito delicada de los intestinos. Así que, pues, por eso pedí algo que no tuviera picante ni nada por el estilo. Estoy tomándome medicamento. Pero lo hago por ustedes y también porque a mí se me atojó muchísimo. Le voy a poner este acá. A todos. Se supone que se le ponen como que a todos así. De esta forma. Esta es salsa de anguila. Sí. Es una salsita dulce. Y voy a abrir mi sollita. Esa sollita no me puede faltar. Ya saben que yo soy fan. Aparte nada más me mandaron una. Ay. Me mandaron una. Y la verdad no sé si me va a alcanzar. Ya saben como yo me la tomo y me la tomo y me la tomo. Ay que rico. Estos son mis palillitos. Y vamos a tronarlos. Ya quiero probarlo. Se me antoja bastante. Oye, hay algo que me picó. Ay, Diosito. Algo me picó muy feo. Ahorita aquí. Pero no sé qué fue. Ay, sentí horrible. Ay, qué raro. No me vaya. Ay, no sé. Me dolió mucho. Ay, perdón. Eso es la cajita. No vayan a pensar que ando de cochina. A ver. Vamos a probarlos. A ver qué tal nos va. Está buenísimo. Está super, super bueno. Está super rico. Y la verdad nunca me había puesto a ver la carta de este lugar. Siempre prefería como que pedir siempre lo mismo. Pero muy buena elección. La verdad, mira. Hoy ya tiré. Ay, no. Esto está delicioso. De verdad que sí. Voy a agarrar otro de acá. Ay, qué delicia. La verdad, sí están muy, muy ricos. Ay, qué delicia. Déjenme les confieso algo. Hace ya algunas semanas, como dos semanas. Les grabé un video en donde igual estaba comiendo algunas cosas. Pero, de verdad que estaban horribles. Horribles tanto que al día siguiente me enfermé. Me enfermé espantoso. Entonces dije, no, esto no puede salir al aire. No puedo recomendar algo que no esté bueno. Pero a ver, vamos a seguirle dando. Hay que ponerle como de la mielecita. De la salsita. Esto está. Delicioso. Creo que ya se volvió mi favorito. De verdad que está impresionante el sabor. Como que la carnita le da un buen sabor. Y la salsita más. Me encanta. No, 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 no. 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 Está demasiado bueno. Ya tire. Ya ensucié en mi cama. De verdad. De verdad, ya me sobró uno. Es que de verdad que yo como demasiado rápido. No sé por qué. Siempre cuando ves algo que me gusta. Uy, no. Me lo atiborro. O sea, de verdad que me lo atragando. Ya nos queda uno. Ay, bien rápido. Ay, bien rápido. Ay, bien rápido. Ay, bien. Ay, bien. Ay, bien. Lo malo. Lo malo de este lugar es que ya ven que en los anteriores me mandan como galletita de la fortuna. Ya que no me mandan. Ya que no me mandan nada de eso. Pero quise intentar pedir en ese mismo lugar, pero no había servicio. Entonces, pues, tuve que pedir de otro. Donde generalmente antes pedía. Y en ese no hay galletita de la fortuna. Me voy a tener que quedar así. Pero bueno. Ay, Diosito. Qué delicia, eh. Estuvo riquísimo, 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 riquísimo. Pues espero lo hayas disfrutado y hayas disfrutado cenar conmigo. Porque a mí me gusta mucho cenar contigo. La verdad, me agrada bastante cuando ceno contigo o cuando como contigo. Porque así no me siento solita. Porque ya sabes que estos días son como cuando estoy sola. Entonces, me haces compañía. Y aparte, nos hacemos compañía. Si es que tú también la estás pasando solito. Bueno. Me da gusto volverte a tener aquí. Te mando un beso. Vale. Te quiero mucho, 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 mucho